Siete motos de guisa, dos de guisa, la berenjena, la primera que la guisa es la baba de Elena. Ya la hace bocadicos y la mete en una cena, esta comida la llama la comida berenjena. A mi tío llena así, que la grasa beber vino, con el vino, 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 mucho y bien a él le vino. A mi tío llena así, que la grasa beber vino, con el vino, 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 mucho y bien a él le vino. A mi tío llena así, que la grasa beber vino, con el vino, 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 mucho y bien a él le vino. La algurna es colorida en color y en sabor, ven haremos una cena, nos gozaremos los dos, antes que venga el gozano y le quite la sabor. Antes que venga el gozano y le quite la sabor. A mi tío llena así, que la grasa beber vino, con el vino, 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 mucho y bien a él le vino. A mi tío llena así, que la grasa beber vino, con el vino, 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 mucho y bien a él le vino. A mi tío llena así, que la grasa beber vino, 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 mucho y bien a él. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.